Música Este video va a ser algo rápido No es una de las reseñas normales que hago en el canal Sobre una serie en especifico Hoy quiero hablar de algo que he visto en el internet varias veces Y quería compartir con ustedes Estoy seguro que la gran mayoría de los que crecimos entre los 80 y 90 Pasamos cualquier cantidad de tardes viendo en la tele a He-Man y los Thundercats Ya que estas eran algunas de las series mas populares de aquellos años Y algo que tenían en común estas series Es que nos dieron dos de las armas mas icónicas de aquella época Y estas fueron la espada de Greyskull Que era la espada con la que el príncipe Adam se transformaba en He-Man Por el poder de Greyskull Yo soy He-Man Y la otra fue la espada del augurio La cual le permitía a Leon no ver mas allá de lo idente En sus universos ambas espadas eran las armas mas poderosas jamas creadas Y eran pieza clave para que sus portadores pudieran combatir el mal Pero con el paso del tiempo la gente empezó a preguntarse ¿Cuál de estas dos espadas era la mas poderosa? ¿Cuál era el arma definitiva? Y aun a día de hoy este debate continúa A veces entro a algunos grupos de Facebook dedicados a los dibujos animados Y puedo ver a la gente debatiendo y hasta peleando Porque una u otra es la mas poderosa Pero en aquellos años jamas hubo un crossover de estas dos series Aunque a muchos de nosotros nos hubiera encantado ver a los Thundercats junto a He-Man Entonces como sus universos nunca se juntaron Jamas hubo una verdadera respuesta De cual la espada era la mas poderosa Eso hasta hace un par de años Por fin ese tan ansiado crossover se llevó a cabo Y vas a decir ¿Qué? ¿Por dónde lo pasaron que yo nunca lo vi? No, no, tranquilo Ese crossover no se ha animado Fue realizado en formato de historieta por DC Comics En el cómic se nos cuenta que Eternia y el tercer planeta Existen en dos dimensiones paralelas Las cuales se juntan gracias al poder de los antiguos espíritus del mal En el cómic pasan muchas cosas pero no las voy a decir aquí porque no terminamos hoy El rollo es que en el cómic nos cuentan que Eternia es una dimensión superior Y por lo tanto toda la magia de Eternia está en una jerarquía más alta que la de Tondera Incluso Yaga menciona que en Tondera se consideraba Eternia como un planeta sagrado Entonces ahí tienen Según las reglas del universo de ese cómic La magia de Eternia es más poderosa que la de Tondera Cheque, fin del debate Bueno, no Miren Yo les voy a decir lo que yo pienso Solamente es mi opinión sobre el asunto para que no me vayan a venir a crucificar en los comentarios Entonces Tenemos que la magia de la espada de Grayskull es más poderosa que la de Tondera Y en la serie de He-Man vemos que la espada le da sus poderes al príncipe Adam Lo cual es una increíble fuerza superhumana y también convierte a Cringer en Battle Cat Otra cosa que hay que mencionar es que cualquiera puede invocar el poder de Grayskull Pero lo más seguro es que se muera en el acto porque solo alguien de corazón noble puede usar ese poder Se supone que la espada es indestructible ya que fue forjada con Eternium El metal más resistente que existe en el universo Y He-Man puede lanzar ataques de energía y repeler ataques mágicos con la espada Y puede que me deje algunas cosas fuera pero a grandes rasgos estos son básicamente los poderes de la espada de Grayskull Pero y entonces ¿Cuáles son los poderes de la espada del augurio? Bueno pues aquí es donde la cosa se pone más variada por decir algo Para empezar la espada del augurio y el ojo de Tondera tienen conciencia propia Y debido a eso la espada no se puede utilizar para ser el malo para lastimar a los inocentes Esto se lo explica a Yaga Leono una vez que él quiere utilizar la espada para cazar un venado Aparte de eso la espada del augurio tiene la capacidad de cambiar de tamaño En principio la espada tiene el tamaño más o menos de una daga Pero al alcanzar su tamaño completo es una espada a dos manos Además su principal poder es el deber más allá de lo evidente O sea que le muestra a Leono cosas que él desconoce Además el ojo de Tondera puede mandar una señal al estilo la batiseñal La cual Leono siempre utiliza para llamar a sus compañeros Pero además cuando ellos ven la señal es como que les da fuerza o más valor Además la espada del augurio emite un sonido cuando hay peligro cerca Pero además de todo eso la espada del augurio puede lanzar rayos Absorber energía, volar, levitar hasta la mano de Leono cuando él la llama Hacer campos de fuerza También su hoja sirve como espejo Lo que hace que Munra tenga miedo de él mismo porque está bien feo Además la espada puede crear fuego También sirve para cortar pan, destapar botellas o hacer una ensalada Bueno, pues que esta en lugar de haber sido la espada de Leono Debería haber sido la espada de MacGyver Entonces, ahí está La espada de Grayskull tiene una magia mucho más poderosa Que si tratas de usarla te morís Pero la espada del augurio tiene muchas más utilidades Esta es la navaja suiza de las espadas mágicas Y si me dieran a escoger yo me quedaría con la espada del augurio Porque tiene más habilidades y no me mataría si trato de usarla Ahora, ustedes, díganme en los comentarios Con cuál de las dos espadas se quedarían ustedes Y como siempre, si este video te gustó Te pido lo compartas, te suscribas al canal Y sin nada más que decir Te mando un saludo y hasta el próximo video